Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a inaugurar una nueva sección en el canal. Bueno, estoy muy emocionada porque acá es donde ustedes van a poder participar. Les quiero contar esta idea que me pareció buenísima hacerla en el canal y es que vamos a estar mostrando una vez por semana el parque de alguno de ustedes. Me encantaría que ustedes pudieran compartir su parque conmigo porque yo siempre les muestro el mío, todos los conocen, saben lo que tengo, pero yo no conozco mucho el de ustedes. Entonces me parece una idea súper divertida poder intercambiar como los lugares. La propuesta es que ustedes me envíen por mail, por Facebook, Twitter, Instagram, por donde a ustedes les quede mejor. En realidad tendría que tener en cuenta el tamaño del video o fotos también podrían ser que me envíen, algunas capturas. Lo que a ustedes les guste más, si mandan video tienen que tener, como les decía, en cuenta el tamaño en que se puede enviar. Porque por ejemplo Facebook no deja enviar videos más de tanta cantidad de megas. Entonces bueno, si les queda más cómodo enviármelo al mail o por lugares como WeTransfer, por ejemplo. Entonces yo los miro o los puedo descargar y después que pase la semana voy a estar eligiendo un parque de ustedes para poder compartirlo con todos. Y bueno, voy a estar comentando por supuesto, vamos a ver qué es lo que ustedes tienen, qué nivel están, qué personajes. Lo que ustedes quieran mandarme del parque en el que se encuentran en este momento jugando. Y si ustedes quieren que comente algo sobre su parque en particular, también me lo hacen saber y después lo vamos a estar hablando. Entonces yo les voy a dejar por acá abajo todas mis redes para que ustedes vean por dónde pueden enviarme su contenido. También les dejo mi mail, así que pueden enviarlo por Drive, bueno como decíamos WeTransfer o cualquier otro lugar que a ustedes les quede más cómodo. Así que vamos a poner una semana, tienen hasta el viernes que viene, para enviarme todo lo que quieran sobre su parque. Yo lo voy a estar mirando y para el fin de semana vamos a elegir uno y lo voy a estar subiendo. Espero que les guste la idea, a mí me parece súper divertido conocer cómo son los parques y lo demás, qué cosas tienen. Y bueno, creo que a todos nos da curiosidad saber qué tienen los otros que están jugando. Bueno, eso es todo por el video de hoy, espero recibir todos sus videos y fotos de sus parques, así lo podemos compartir. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!